Ahora con dos bolas, a la vez, cogiéndola. Eh, Diego, ¿no te duela a ti de estar nervoso? No. Ahora con dos, de una mano a otra. Como si fueran a hacer malabares, pero con dos. Ahora con la mano derecha a las dos bolas, pum, pum, ¿verdad? Sí, con las dos bolas. ¿Te acuerdas? Es complicado. Ahora con las dos bolas en una mano. Sí, de otra fuera, es una final. Ya está, dos veces. Tengo que ir ahora con la otra. Ahora con la izquierda. Ahí. ¿Quién es esta? Y ahora con tres. Ahora con una bola abajo. Lo mismo que ha llegado pero ahora abajo. Por la otra. Ahora con la bala, ¿eh? Ahora con la bala, ¿eh? No, ese no, que va, que va. Ahora. Ahora encima de la bala, ¿eh? Ajá, ahora a ver. Arraba. Ahora con la dos Ahora con la otra mano Esta ya la ha hecho, ¿no? Ahora con las tres bolas Y ahora nervoso Con una, lo mismo, pero con una Ya ha empezado Ahora la mano de derecha La dos bolas Con la otra A la izquierda Y ahora ya con las tres Ahora los rebotes ¿La has hecho alternativo? Con dos Ahora abajo Ya empieza abajo Con una No, en el bol En el bol super Nada más que Vamos a mí Ahora Ahora Estás arriba en el bol ¿No? Ahora con una mano Las dos Ahora ya Cambiando Con la otra Con la otra Con la otra ¿No? 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 La otra ¡Puede... ¿Por qué? ¡Puede... Ahora en el suelo para Javi le sale al cabrón. Ahora izquierda. Ahora abajo una. Ahí. Venga, venga, Javi, venga, venga. Mira Vicente, deja de meterte en los planos. Vicente. Ya con las tres abajo. Blanco, ahora, ¿eh? Sí. La bola, la bola, la bola, la bola. Alternativo, con dos. Y los dos. Los dos con la misma mano. ¿Lo has intentado ya con esto? ¿Cómo? Alternativo, con dos, ¿lo has hecho? Bueno, has tirado uno y lanzado otro. Uno, otro, uno, otro. Ahí, ahí. Ah, pero estamos fuera. Que no bajamos ninguna. Ahora los dos con la... Los dos con una mano. Abajo. Luego con la otra. Ahora con la otra. Ahora con la otra. Y ahora las tres. Con las tres. Y ya está. ¿Claro? Claro. Como si le hicieras para arriba, pero para abajo. ¿Eh? Está fuera, Javi. Ten otro intento. Javi, suspenso. Ya está. Eliminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Javi, ¿cuánto qué te queda? ¿Esa no es la mía? ¿Esa no es la mía? ¿Esa no es la mía?